hoy es un día 12 can en el calendario maya revolucionado vamos en esas espirales del tiempo que nos llevan al centro de los centros al corazón de dios esta vida tiene un propósito tiene un sentido los sabios mayas nos han dejado este camino sacve sagrado para que día a día lo vayamos caminando e integrando piezas como si fuera un rompecabezas que al final es ese telar del tiempo donde nuestro ser se autorrealiza gracias a la vivencia consciente amorosa asertiva comprensiva de nuestro paso cotidiano en este tiempo espacio tierra hoy es un día 12 12 es la comunidad la colectividad lo que tú puedes aportar como un bien para los demás en un glifo can que es un glifo amarillo elemento tierra habla acerca de la abundancia el éxito que debemos de alcanzar como seres que hemos sido sembrados aquí en la tierra con el propósito de florecer de darlo nuestro néctar precioso y divino y permitir que fluya a través de nosotros esa presencia que trae la prosperidad la abundancia la felicidad y el bien a la tierra hoy ese estado de abundancia y prosperidad vamos a tomar en cuenta a los demás quiero decir que la verdadera abundancia no es un egoísmo como un terrateniente que se quiere quedar con todo el uso fruto de la tierra sin compartirle a los demás no el conocimiento maya que va a traer el nuevo tiempo planetario nos dice tu abundancia tu éxito económico material tiene que ser compartido compartido con los demás de una forma que cada uno también pueda actuar para su bien su abundancia y su felicidad no te estoy diciendo dádivas regalos no sino que el trabajo la creatividad el bien lo compartamos para que todos cumplan su propósito personal de florecer de ser plenos abundantes felices eso es restituirle a la tu comunidad esos seres que te sostienen y que te dan un equilibrio económico material que le sea también bueno y propio así que entre más y mejor sabes compartir traer bien hacia los demás más y más abundante vas a ser porque esa es la nueva energía esa es la energía que está entrando ya al planeta tierra y que cuando somos conscientes de que tu éxito es el éxito de todos los seres que te rodean que cuando tú alcanzas una cima de realización personal profesional van contigo todos los seres que te están acompañando eso es la bondad en acción eso es que tú mereces ser un ser triunfante vivir con comodidad tener los recursos que necesitas para tener una vida amable bella y buena igualmente todos juntos hay una cuestión que se llama cada uno por sus méritos si eso también es cierto por eso es que cada uno tiene que dar sus talentos y cada talento unido formamos un crescendo una comunidad de seres abundante eso es lo que hoy venimos a hacer la abundancia colectiva darte cuenta que es lo que tú puedes aportar como una creatividad un talento una forma de ser actuar para que todos juntos tu comunidad tu familia los seres que te rodean vayan mejorando en su calidad de vida vamos a sentir que el estar aquí en la tierra es una oportunidad una oportunidad hermosa no venimos a sufrir no venimos a padecer nuestro propósito de estar aquí y ahora es florecer en dicha abundancia prosperidad y luz este es tu propósito así que vamos a respirar y sonríe acepta que para el cumplimiento de tu misión en la tierra tienes todo el universo que te sostiene cuando respiras atraes con poderosa fuerza magnética todos los recursos primero energéticos y al exhalar llévalos para la transformación de esos recursos en materia viva en recursos materiales circunstanciales o personas que vienen a contribuir con la maximización de tu abundancia prosperidad y éxito respira y siente la luz divina está floreciendo ahora siente que eres un loto de mil pétalos estás abriéndote a tu máxima capacidad de ser y observa estás rodeado de lotos floreciendo significa que todos los seres que te acompañan en la tierra están ahí con su cualidad especial para que todos juntos hagan un bello espacio santo lleno de hermosura creatividad plenitud y juntos compartan la dicha de vivir aquí y ahora en este espacio santo que es la tierra y decimos nuestras afirmaciones mi abundancia es la abundancia de la colectividad mi abundancia es la abundancia de la colectividad mi abundancia es la abundancia de la colectividad con amor y gratitud comparto el bien con amor y gratitud comparto el bien con amor y gratitud comparto el bien yo soy un ser generoso, abundante, próspero y feliz yo soy un ser generoso, abundante, próspero y feliz yo soy un ser generoso, abundante, próspero y feliz atraigo todos los recursos materiales que necesito para ser exitoso y comparto mi éxito con los demás atraigo todos los recursos que necesito para ser exitoso y comparto ese éxito con los demás atraigo todos los recursos materiales que necesito para ser exitoso y comparto este éxito con los demás la solidaridad es el amor de Dios en mí la solidaridad es el amor de Dios en mí la solidaridad es el amor de Dios en mí me siento un ser pleno, abundante y feliz que alegremente comparto ese bien con los demás el éxito de los demás es mi propio éxito todos juntos estamos formando el nuevo mundo en abundancia, felicidad, respeto y amor yo estoy en paz conmigo mismo y estoy en paz con los demás el bien que acepto para mí lo acepto para los demás que así sea así es hecho está y en armonía con la energía creadora decimos jun jun ap cu jun jun ap cu jun jun ap cu